¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox en el cual nos encontramos en Pet Simulator X de vuelta Hoy quiero enfocar el vídeo en hacer lanzamientos, en gastar todas las monedas que tengo porque como veis he farmeado un poquito fuera de cámara Tengo 116 billones, he mejorado mi marca personal también de lanzamiento, ahora os lo comentaré todo Y también, bueno, coger algún upgrade que tengo 4600 orbes de estos de aquí Y bueno chicos, también seguramente me viene a la plaza de trade para comprar alguna mascota potente que nos ayude Cosa que ya he hecho, por cierto, fuera de cámara, os lo voy a enseñar ahora mismo Que tengo mejores mascotas en el inventario y llego mucho más lejos Pero bueno, like y comentario se agradece, código Mian como siempre en la tienda de Robux Y dicho esto chicos, vamos a ver todo lo de hoy Hoy como digo, un día enfocado a el mundo de lanzamiento, a intentar mejorarlo todo, etc Como veis detrás de mi, tengo dos mascotas ultra chetas de aquí, de este mundo De hecho creo que son las míticas de aquí Bueno, es esta de aquí, vale La Agony, no me acuerdo como se llama, os lo voy a enseñar ahora En, del mundo hardcore, por cierto, fijaos 139 cuatrillones Y 138 Wildfire Agony Pero en Dark Matter Shiny 450 millones cada una otorgan de fuerza Mian, esto como lo has conseguido ¿Cómo es posible que empezaras ayer y ya tengas esto? Evidentemente lo he comprado, vale En la zona de trade Y me salió muy caro, tengo que decir Y por cierto, las dos con el super teamwork Aún sigo sin entender muy bien Cómo va el tema de que Al poner estas mascotas en el inventario Automáticamente todas suben de poder No lo comprendo O sea, imagino que es porque la Huge Se pone al poder de tu mejor mascota Pero no entiendo por qué se pone con menos O sea, digo yo que la Huge Si se pone al mismo poder Deberían poderse poner con 450 millones de fuerza Como veis ahí, ¿no? Pero no, se ponen con 315 millones de fuerza Si alguien sabe por qué es esta diferencia Pues que me lo diga Y la Titánica sí que se pone A más que la Huge Pero sin embargo tampoco se pone Ni siquiera igual a la A la esta de aquí, digamos Así que no entiendo muy bien, chicos Ya me dijeron comentarios Si alguien lo sabe Porque ayer tampoco nadie me dejó Nada muy claro, la verdad Y aquí tengo un regalo de aniversario Que he comprado yo No ha sido muy caro Así que lo voy a ir con vosotros Pues por abrir, ¿vale? De hecho vamos a abrir ya Los dos regalitos que tengo por aquí Y nos vamos a poner ya al lío Hacer todo lo que os tengo Lo que os he comentado, básicamente Vale, bueno Esta la tenía ahí pues porque mira Porque lo tenía Tampoco me interesa demasiado El que me interesa es el nuevo regalito Me guardaré uno De momento si no me lo voy a guardar Bueno, o sí Me lo guardo Bueno, lo voy a abrir Porque es el primero, ¿vale? Que tengo con vosotros Ya intentaré conseguir otro O bueno, miraré en el buzón Que como ya sabéis Estoy también esperando el buzón ¡Ojo! Party Monkey A ver qué regalitos hay Para hacer otro vídeo de buzón Pero bueno, en fin Si no ya me guardaré uno Yo en el banco Que sabéis que estoy Coleccionando los regalos Y tengo un montón Vale, chicos Entonces Primero de todo Tengo esas mascotas Que me han chetado bastante Mian ¿Dónde llegas ahora? Ahora llego Os lo voy a enseñar Mira, pa Así Un lanzamiento de entrada Pensad que este es un lanzamiento normal Luego está el lanzamiento Con crítico Que llega todavía más lejos Pues bien Ayer conseguí hacer un lanzamiento No sé Cómo lo conseguí Fuera de lugar Que llegó todavía más lejos Que incluso el crítico, eh Mirad ahora mismo Ahora mismo hago ya Bueno, ha rebotado Entre 37 Suelo hacer unos 38 Sí, alrededor de 38 millones Mira, voy a llegar a 39 Vale Y por aquí me quedo normalmente Con un lanzamiento normal ¿Vale? Entre 38 y 40 millones Esto es lo normal Luego con crítico He llegado Normalmente llego a 46, 48 Pues Ayer hice un lanzamiento No sé cómo Me sabe muy mal No poder ver el récord Porque no se puede ver el récord ¿Verdad que hace cada uno? En ninguna parte lo he encontrado Así que creo que no se puede Pero hice 56 O 58 Millones Muchísimo más Que el crítico No sé por qué hice tanto No sé La mascota rebotó De alguna forma especial Y llegó ultra lejos Te lo juro O sea 56, 58 millones Aún así Mirad que el El top 1 Ya se ha aumentado Porque lo miré ayer Y eran 194 Y ahora 241 Así que Hay que mejorar Chicos Hay que mejorar esto Como sea Aquí no hay ningún upgrade Que nos mejore la distancia ¿Verdad? No Esto es la fuerza que te dan los orbes Para ganar más fuerza Recolectando orbes Pero Realmente no merece la pena Pero para nada Porque tú recolectas orbes Y orbes y orbes Incluso En la zona de De por 5 De tormenta Esto de aquí Y ¿Qué quieres que te diga? Es que prácticamente No sube la base Así que Es un poquito tontería Conseguir orbes O mejorar eso Para conseguir más fuerza Porque es que Realmente casi ni se nota Es muy muy poco Así que ya paso De aumentarlo más Luego Recolección de orbes Esto es que Desde más El imán Sea más fuerte Un poquito igual También Realmente lo importante Son estos tres de aquí ¿Vale? Crítico Más suerte De la apertura de huevos Y mejor precio De hecho el mejor precio Muy importante Y más suerte Pues también Vamos a poner más suerte Y vamos a poner Nada más Porque me veo de error esto Porque No me interesa lo demás Bueno El crítico Pero tampoco me llega Así que Ahora mismo Tengo el precio Fijaos En 450 millones Lo cual no está nada mal Así que chicos Vamos a aprovechar la suerte Vamos a abrir ya Unos cuantos huevos Directamente Me quedo Legendarias y míticas Cuesta un montón Pero un montón Que te toque una legendaria Y una mítica O sea Es que creo que solamente Me ha tocado una legendaria O dos Y ya está Y mítica ni una Si es que Bueno si la mítica Es la del gato este Que por cierto Es la que quiero comprar hoy Hoy si voy a La zona de atrás Me encantaría conseguir Un gato de estos míticos En Dark Matter A poder ser shiny Va a ser súper caro Seguramente me va a costar Como 300 billones Tranquilamente Mientras Los vas a gastar Yo creo que sí Porque Ya no porque Vaya la leather bar Porque no voy a llegar Ni queriendo Pero sí Porque me va a permitir Conseguir Más farmeo Más monedas Y abrir a su vez Más huevos de aquí Y a lo mejor Pues intentar Optar A la A la huge Huge que Lo he mirado en la zona de atrás Y es ultra cara Ahora mismo Solo existen 30, 40, 50 Muy poquitas Y está por Trillones Vale O sea Tipo Yo que sé 5 trillones 7 trillones La gente está loca Lo pone ultra cara Así que No me la puedo comprar Pero bueno No pasa nada chicos Poquito a poquito Mira Legendaria Al menos de momento No sé si va a ser alguna más Pero ahí me ha salido una Está complicado La verdad Está complicado Y aunque me toquen Legendarias normales No me sirven para nada Porque no tienen poder suficiente Ni para equipármelo Claro Tienen menos poder Que las huge Así que Realmente tengo que conseguir Una mascota Más poderosa Que las hardcore Que yo tengo Las dark matter shiny Para que Todas las huge A su vez Aumenten de poder Y mejorar mucho el poder ¿Sabéis? Así que bueno Poquito a poquito Vamos a ver Mira ya me he petado La mitad de las monedas Es que vuelan Te lo juro O sea Muy rápido se gastan Mira una mítica Let's go Que suerte Menos mal tío Al menos hemos conseguido Una mítica Yo ya me doy por satisfecho Pues si es genial Que me tocara rainbow Porque la podía hacer dark matter Ahora mismo con vosotros Y triunfaríamos La verdad Y la secreta Y me acabo de tocar También la secreta Pero que suerte Estoy teniendo En esta apertura Mira mítica y secreta Chicos Vamos a ver las dos Que os parece Nada de loco se Bueno Con esto Se acabó El dinerito Ha volado La verdad Voy a coger alguna ¿Puedo pillar alguna así o qué? Ah bueno De hecho creo que puedo pillar tres ¿No? Vamos a averiguar las últimas Tres huevos A ver si puedo Sí Y con esto acabamos Ojo Uf Una hiucha Ahí hubiese sido espectacular Vale Muy contento No esperaba sacar la secreta La secreta que es una Una esquivita y toilet De toda la vida Vamos a ver Tenemos por aquí Bueno A ver dónde estará esto Estará abajo del todo Tengo un montón de mascotas aquí De evento Tengo que Hacer algo con esto Vale mira También compré dark matter ¿Veis? De legendaria No me sirve Porque tiene 180 millones De fuerza Menos que las huge Claro Así que No me renta Esto de aquí 19 millones 10 millones 10 millones Nada Muy pocho Mira 35 cuatrillones Y tiene 80 millones La secreta Uuuh Hombre La secreta también estaría muy potente Conseguirla eh ¿Veis? Tengo dos legendarias Rainbow también Que Ah no Que me las dio un suscriptor No miento Me las dio un inglés ayer 63 millones Tampoco me sirven Y en versión normal 9 millones Tampoco me sirven Y la mítica 35 millones eh Con teamwork Nada mal Mira Existen ya 69 mil Tío Que locura Y de la agony 3 millones 3,7 millones Pero muy chula eh ¿La vamos a ver o qué? Voy a quitarmelo todo Eh No mascotas Y me voy a poner la mítica Para que la veamos Por si alguien de vosotros No la ha visto Y mira Bueno y también la toilet cat Ya que estamos Venga Ahí está Bueno de hecho yo tampoco La había visto eh Mirad Hola está como deformada Es como una mascota meteorito ¿No? Que guapo Ahí la veis Esta es la mítica nueva De la zona esta Y eh La skibidi cat Eh Muy chula También dentro del Del váter Del lavabo Ahí estamos Pues bueno chicos Hecho esto Voy a equiparme Lo mejor Eh Se me equipa automáticamente Pues como digo Todas mis huge Y las dos Eh Dark matter shiny De 450 millones Ultra chetas Me costaron muy caras Si también os lo digo Pero muy caras Ahora no recuerdo Si fueron Eh Es que no me acuerdo La verdad No sé si fueron 80 billones O 150 billones No sé Mucho vale O sea muchísimo Eh Pero bueno Es lo que os digo Para farmear La verdad Que me vienen Muy bien Porque me aumentaron Fijaos A 758 billones De base He hecho esto Creo que he comentado ya Y he enseñado Todo lo que quería De momento Encima nos ha tocado A la secretaria mítica Vámonos A la zona de De letrades A ver De letrades A ver que encontramos Por allí Pues encontramos Una plaza vacía Completamente Pero esto que es Madre mía Está ultra vacía Mira Legendaria rainbow No me sirven para nada La verdad Aquí no la pone el poder Pero bueno Ya os digo yo Que es Bueno de hecho La habéis visto en mi inventario Es peor Así que nada Vamos a ver Voy a buscar Lo que a mi me interesa De aquí Míticas Esto Fireball cat Dark matter Shiny ¿Existe alguna? Que batío No existe ninguna Dark matter Tampoco Ojo En serio Vale Pues vamos a pasar A la secreta Tal vez La secreta Mira aquí está Secreta Dark matter Shiny Evidentemente No porque sería Como que Muchetá Rainbow shiny Golden shiny No No existe nada Tío Shiny normal Dark matter Nada tío Nada De la secreta Tampoco Pues pasamos ya A la legendaria Que es Esta de aquí Wild frost ¿Es esta? No, no Esta de aquí Wildfire 65 billones Uff ¿Veis lo que os digo? Dios Si tiene un montón Pero Muy caro Muy caro Y es lo que os digo Me subirá A lo mío 140 Subirá A 140 O sea 450 millones Que es el poder Que tienen Las mías Entonces Solo subiré Del total De mis mascotas Solo subiré Pues la diferencia Entre una huge Que son 350 A no 315 Subiré 130 millones Solamente Entonces No me conviene Obviamente Gastarme 65 billones Para esto Las cosas como son Mira Esta está más barata Pero Pero no No me Es que no me renta Tío Bueno Voy a tener que hacerlo Fuera de cámara Porque es que ahora Es prontito aquí en España Bueno Quiero decir Normalmente A estas horas No hay tanta gente Vendiendo Hay menos gente jugando Y tal Entonces no va a ser posible Uff La Cosmic Agony Vale Mira chicos Aquí venden Las Cosmic Agony En 632 billones Pero Esta es la mascota Del huevo Que por cierto Siguiente vídeo Después de ese Seguramente Va a ser Apertura Del huevo Nuevo exclusivo De mascotas Cósmicas Muy chulas La verdad Se mueven y demás Como las estrellitas Que tienen en el cuerpo Está muy guapa La verdad Así que Voy a dar una apertura Déjate un buen like ahí Porque me voy a dejar Los buenos robux ahí Pero bueno Esta de aquí Yo creo que tendrá Valor de huge Normal No tendrá Más valor Que Que las del mundo De De lanzamiento Entonces no voy a comprarlo Vale Lo que quiero ver Es la huge Del mundo De lanzamiento Que yo creo O pienso Que debería ser Mejor Ah no De hecho Es verdad A ver un momento Es esta Es esta Iba a decir De hecho es esta No 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 Es esta La wildfire agony En huge Veis Solo existen 48 En el mundo Mi pregunta ahora mismo es Oh mira 2,3 No es tanto No es tanto Ayer la vi Por 7 trillones A ver no es tanto Es una locura Vale 2 trillones Pero Pero quiero decir Que comparado con lo que lo vi ayer Ayer lo veía todo el rato Y os digo A 5,7 trillones Una locura Existen 48 En el mundo Pero claro Aún faltan dos semanas De conseguir esta mascota Por lo que bajará Más de precio Y comprarla ahora Por 2,3 Sería bastante absurdo Además que no me llega Pero bueno Pronto me llegará Porque en el buzón Hay muchos diamantes No quiero decir nada No quiero spoilear Pero hay muchos diamantes Pero no No la voy a comprar Ahora mismo La hechas mimique en oro También bastante chula Pero bueno chicos Mirad la comia Ajolote Por aquí me voy a despedir Vamos a dejarlo Un día interesante Como digo Os he actualizado Y os he enseñado de todo Nos han tocado la mítica Y la secreta Que no me esperaba La verdad Así que bueno Like y comentario Si queréis más vídeos De Peche Monitor X Por aquí Más Roblox a diario Intentaré traer dos vídeos Vale a ver si Si me pongo a ello Y os traigo un par al día Para que tengáis más variedad De cositas Y nada más chicos Like y comentario Código Mian Como siempre Cuando hagáis vuestras compras En la tienda de Robux Un abrazo Y nos vemos Hasta pronto Chao chao